El FITS es un espacio innovador, abierto, colaborativo, que venimos llevando adelante desde Wingu hace varios años y que es el fruto de la colaboración entre muchas organizaciones que se reúnen para intercambiar aprendizajes y que de esa manera podamos llegar mucho más lejos juntas. Es un espacio donde buscamos entender cómo la tecnología puede potenciar a otras iniciativas con impacto social, cómo hacer frente a los desafíos del contexto social, político, económico, a los desafíos ambientales también. Creo que es muy difícil encontrar eventos que combinen lo tecnológico y la innovación con buscar un impacto social y ambiental positivo y entonces creo que esa mezcla es la que justamente trae a un grupo de personas muy específicas. Un espacio que propicie, que promueve la construcción con otros y así me gusta pensar al FITS, como una comunidad en donde se creen y se piensen soluciones. Es que es un espacio muy innovador, es una desconferencia como nos gusta llamarla. Yo creo que las personas vienen a FITS porque justamente es un evento único que reúne a los apasionados por la tecnología, pero que también queremos usarla para que las personas puedan tener una vida mejor. Lo que buscamos es abrir un poco la mente de las personas que puedan entender cuáles son las tendencias del mercado, por así decirlo, o las tendencias sociales, socioeconómicas, que hacia dónde va el mundo y que puedan tomarlo justamente para generar un impacto. Diría que es un público fundamentalmente comprometido, que está en busca de nuevas formas de ampliar su impacto social. Un público diverso, gente de todos lados, de lugares distintos convergiendo en un mismo lugar. Se habla mucho de tecnología y de la transformación digital que nos atraviesa a todos, pero también pensamos que somos las personas las que hacemos esa transformación digital y hay que pensar también cómo nos afecta y cómo podemos potenciar ese crecimiento tecnológico para que nos ayude a vivir mejor en el futuro. Para construir nuestro programa llevamos adelante un proceso muy exhaustivo en el cual mapeamos a referentes, tuvimos muchas conversaciones con distintas organizaciones aliadas, Bueno, justamente la charla en la que voy a participar tiene que ver con la generación de alianzas estratégicas entre distintos actores que quieren encontrar una solución colectiva a un problema en concreto. ¿Cómo podemos usar las redes sociales para comunicar temas que muchas veces son difíciles de comunicar? Bueno, yo voy a dar una charla sobre SolarPunk y cómo construir e imaginar futuros deseables. Cada vez hay más personas interesadas en el futuro, en las nuevas formas que tenemos para comunicarnos y justamente es un evento que conecta a muchas personas de distintos ámbitos. Si tuviera que describir al FITS en tres palabras, la primera que se me ocurre es manija. Innovador Innovación 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 Impacto 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 Participación colaborativo Colaboración El FITS nos encuentra a personas que trabajamos todos los días con la convicción de querer aportar nuestro granito de arena a una sociedad civil mejor. Es un espacio donde con mucho entusiasmo generamos debates y encontramos que también hay otras personas que están trabajando con los mismos objetivos y con los mismos desafíos y eso nos ayuda a repensar y a acompañarnos en esa tarea diaria. Los únicos que hablamos de tecnología en un sentido muy amplio. Las organizaciones puedan encontrar lo que necesitan, llevárselo y aplicarlo. Que el FITS vuelva por fin a Buenos Aires es muy emocionante para nuestro equipo porque es la primera vez que volvemos a reunirnos después de muchos años de manera masiva. Poder traer todo lo que se haya conversado a las distintas ciudades de América Latina porque también los grandes problemas sociales de toda la región son bastante compartidos. Entonces, tener a la ciudad como usina de ideas y de tracción del ecosistema es importantísimo para nosotros. Creo que es importante apoyar a los espacios que justamente buscan cerrar brechas, crear puentes. Es un público que está metido en la industria del conocimiento, que está metido en la innovación, que sabe sobre tecnología y a la vez tiene una fuerte impronta social. Desde la fundación estamos convencidos que el rol que tienen las organizaciones y los emprendedores sociales en generar impacto. Creemos que hay que apoyar y hay que contribuir a que aquellos que están trabajando por el bien común puedan tener más herramientas. La magia que tiene el festival es que son muchas fuerzas que lo movilizan y que hacen que sea el festival más lindo del mundo.